El cartel de los sapos yo creo que fue como ese otro gran, como se diría acá coloquialmente, ese gran putazo. Bájalo un poco. Ahí. Y fue una serie también que comercialmente fue increíblemente popular y que me dio muchas cosas. ¿Crees que te diga dónde estoy sacando la plata para llenar a la familia de taxis? Con mucho gusto te digo. Hubo un fenómeno increíble cuando todavía no existían las plataformas de hecho aquí en México se rotaban los DVDs. Yo no pienso dar martillo. Además yo no pienso dar cachete para que me agarren. Y fue un fenómeno en toda Latinoamérica y fue, si no la primera, de las primeras series que tocaba esa temática y para mí también era muy, digamos, muy... me llegaba mucho al alma por lo que a mí me tocó vivir todo eso adolescente entonces después revivirlo, pero ya desde el otro lado entendí muchas cosas. ¡Hola, señores! ¡Pilas, que cayó la ley! ¡Nos toca perdernos!